Ya llegamos a la casa con la cocha pechocha de mamá y papá. Sí, sí, dile sola a quién va a ganar, tigre, sí. Quiero ver una película de Napoleón, sí. Quiero cenar con papá, sí. La neta se pareció a mí. No. ¿Voltea mamá? Sí, guarinche como papá. Sí. No, a la boca no. Motorboat. Motorboat. Boca no. Boca no. Boca no. Diles, buenas noches, Nuevo León. Aquí estamos, presentes. Al cien. Al cien. Al cien. Al cien. ¿Cómo es? Dale. 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 No. 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 A ver, ¿cómo es? No me pela. ¡Ey! Me ignora, como tú. Me ignora, como tú.